Si la caldera trabaja a 100 PSI, como en el ejemplo que hicimos en clase, ¿a qué presión tiene que tirar la bomba del agua? ¿Hacia dónde actúa la presión de vapor aquí? En todas las direcciones, ¿verdad? En todas las direcciones. Si esto está a 100 PSI con vapor, entonces la presión de vapor actúa en todas las direcciones. Eso quiere decir que si el agua quiere entrar, ¿la deja entrar o no? Sí, pero ¿en qué mal? Tiene que vencer la presión de adentro, si no, no la deja entrar. Entonces, para que pueda entrar agua, la bomba tiene que tirar a una presión más grande que la presión de ahí adentro, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esas bombas son especiales. Se llaman bombas de desplazamiento positivos. Por decir algo, ya cuando esto está funcionando, lo cual se calienta, ¿sí? O sea, el cuerpo de la caldera se calienta, usted la coge y la siente caliente. La chimenea se calienta. Y de alguna manera, la chimenea, por ejemplo, está expuesta al ambiente. Entonces, el calor se comienza a transfigurar el ambiente. Por supuesto que esto no se pone calientísimo, ¿no? Pero sí, si lo pega mucho tiempo, sí se llega a calentar el ambiente, ¿verdad? Entonces, así se van dando las pérdias de calor, ¿sí? Vamos a encender la caldera. ...con el electrónico, que tiene una secuencia de arrastro. Ahorita dice, presurba. Presurba quiere decir que está calando los gases. O sea, no lo está activado, ¿este? Ustedes lo tocan desde el tiempo. ¿Por qué? ¿No se está sacando gases que hubieran podido quedar? ¿Por qué? Porque el día de hoy, como va a encender, no se está sacando los gases que hubieran haber generado. Y ahí es un tiempo de... ...de fin de todo, ¿verdad? Simplemente, le ponen tantos recursos, como para asegurarse. De verdad, hace todo. Y ahí va a probar la disinción. Miren, que ya hay una chispa. Ya hay chispa. Sí. Y ahorita, ya la disinción se amallaba. Entonces, sí. Si ustedes quieren ver la llama, lo pueden venir a ver. Por ejemplo, tienen estos aparatos, que se llaman manzorra de la fila, o sea, no tienen que hacer de fabricar, entonces la fila, así le llaman. Esto no hace otra cosa más que controlar el nivel. Y el nivel del agua está muy fácil. La caldera no arranca. ¿Por qué? Porque se queman los tubos. Entonces, se puede estallar. Entonces, siempre que se salga de la fila, también tienen esto que tengan una válvula de seguridad. La válvula de seguridad, lo que hay es que si la caldera van a bajar a 100, 3, 3, y por ahí comienza a pasar de 120, entonces esta válvula se activa sola. Y ya es que si la caldera van a bajar la caldera va a bajar la presión. Le parece a lo que una la caldera de presión para hacerse el cambio. Así funciona esto. Después de cierto tiempo, los óleos que entran a la caldera en el agua, comienzan a concentrar. Entonces cuando una caldera se trabaja continuamente, hay necesidad de curgar un poco el fondo, porque hay muchos óleos en el fondo. Entonces, esas llaves de acá, la caldera está muy rápida. Ahorita, por ejemplo, la caldera. Como les notaba, aquí hay una cámara de agua, ¿verdad? O sea, hay un nivel de agua de aquí para abajo, está lleno de agua. Sí. Y arriba, hay aire. O sea, hubo vapor también, ¿sí? Pero, aquí hay una cámara de aire, entonces, aquí y acá, se permite, por un lado liberar la presión, que todo arriba os quiera, y, por otro lado, sacar la caldera. Y hay una cámara de aire, que le van a facilitar la... de guitarra, que es la caldera. Cuando esto comience a levantar presión, aquí va a tirar un chorrito de vapor. Y yo tengo que correr a hacer para acá, porque si no, nunca hay una cámara de aire allá. Sí. Sí.